Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy nos encontramos en Grand Central Station Lugar de grabación de muchas películas y series conocidas Ubicado entre el 89 y 42 Street en Manhattan Este es uno de mis lugares favoritos porque se filmó una de mis películas favoritas llamada Before We Go Hashtag Maricona Sobribe Hashtag Maricona Sobribe porque amé esa película Hay una parte de la película que se grabó acá que se usó por el video de Ed Sheeran El videoclip de Happier Muchas películas más se han grabado acá como tiempos modernos Atrapados por su pasado y muchas películas más Y a continuación les voy a mostrar un poco de este lugar para que puedan conocerlo como ¡Vamos! Amiguitos, no sabíamos pero abajo hay un lower level donde hay un montón de comida Lo siento por mi garganta Pero sí Estamos en búsqueda de Magnolia Bakery Hey Upper East Siders Gossip Girl here And I have the biggest news ever One of my many sources, Melanie 91 Sends us this Spotted at Grand Central Bags in hand Serena Vanderwoodson Was it only a year ago our it girl mysteriously disappeared for quote boarding school And just as suddenly she's back Don't believe me? See for yourselves Lucky for us, Melanie 91 sent proof Thanks for the photo, Mel Dan, Jenny, over here Hey Dad Hey, you made it Welcome back How was your weekend? How's your mom? Bye You know what? I'm starving Let's go home I'm cooking Spotted Lonely boy Can't believe the love of his life has returned If only she knew who he was Y luego de esta graciosa parodia Por si acaso PSD Nadie es audiovisual Acá nadie es audiovisual Pero tenemos talento Mucho talento explotado Y un agradecimiento especial a Allison y Andrea Por ayudarme a grabar Andrea, cuéntanos ¿Cómo te sentí grabando hoy día para Diana's Channel? Bueno, pues Ha sido un reto ¿Por qué? Que me dio un poquito de vergüenza Pues toda la gente así como que vino apurada Yo pensé que te dio ¿Quieres enfocarla? No, yo pensé que te dio vergüenza Porque la policía casi nos corre También Viene una señora a decirnos Que si tenemos permiso Para usar el tripo Dentro de este lugar Y Andrea Ay no, por favor Lo siento señora No Somos turistas Somos turistas No sabía nada de esto Pero todo bien Bueno amigos Esto es aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Nuestra parodia Si van a hacer críticas Por favor constructivas Nada agresivas Muchas gracias Mis colaboradoras Ya no me quieren ayudar gratis No, si queremos Yo tomada en la otra Que nos perdonen las groserías de Aliso También queremos comida Y nos vamos a ir a comer ahorita Porque nos morimos de hambre Amigos Hace mucho frío Ya se está sintiendo más el invierno Que horrible Denle like al video si les gustó Suscribanse a mi canal Para más contenido Y activen la campanita Para recibir notificaciones Cuando suba un nuevo video Recuerden que subo video Todos los miércoles Muchas gracias por su apoyo Chao, chao Chao, chao Chao Chao